experimentamos y planificamos nuestro proyecto generar conciencia sobre los peligros que acechan al planeta promover la conservación del ambiente es una tarea que muchos artistas de diferentes partes del mundo están realizando en la actividad anterior analizamos de manera crítica la canción yuguara interpretada por Pedro Grandes, Cristian Fernández y Gaviota Tello quienes promueven la defensa y cuidado de la naturaleza a través de un lenguaje universal la música también escribimos un texto a partir de la elección de una canción que nos agrada y cuya letra promueve e invita a cuidar nuestro planeta este texto es una pieza clave para elaborar nuestro proyecto artístico audiovisual empecemos respondemos las siguientes preguntas ¿qué problemas ambientales existen en el contexto en el que vives? los principales problemas ambientales son la contaminación del agua, del aire, del suelo la deforestación y la pérdida de la biodiversidad ¿qué soluciones o iniciativas están proponiendo las autoridades y las asociaciones juveniles o artísticas para mejorar la situación? se proponen las siguientes iniciativas y soluciones reutiliza, recicla y reduce cuida el agua haz un consumo responsable siembra y cuida cuida los ríos y los bosques no arrojes aceite por las cañerías evita hacer ruido invierte en energía renovable opta por productos reutilizables reduce los desperdicios de comida ¿qué estás haciendo tú para cuidar el planeta? todas las acciones posibles entre ellas sembrar cuidar el agua y concientizar a otras personas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente sabemos que para elaborar un proyecto artístico debemos pasar por un proceso de creación empezando por la exploración de los lenguajes artísticos para luego planificar nuestro proyecto y finalmente reflexionar sobre lo aprendido por lo tanto como ya elegimos una canción que genera conciencia y nos llama a cuidar el planeta iniciaremos esta actividad explorando el lenguaje audiovisual para ello experimentaremos experimentaremos con alguna aplicación que registre y edite el video ya sea en tu celular o en tu computadora puedes explorar con las opciones que te ofrecen los aplicativos luego de leer el recurso número 2 puedes tomar fotografías grabar algunos videos cortos enseguida abre la aplicación de edición y observa y revisa su contenido inserta imágenes y videos para explorar cada una de sus funciones puedes hacer varios videos así descubrirás mejores y diferentes maneras de elaborar proyectos audiovisuales planifica tu proyecto audiovisual luego de haber explorado con las funciones que ofrece la aplicación de video y de haber realizado algunos videos de prueba planifica la elaboración de tu proyecto audiovisual haciendo uso de tu bitácora ten en cuenta que vas a elaborar un proyecto audiovisual que genere conciencia sobre el problema ambiental que está sufriendo tu comunidad o el planeta el video deberá incluir tu apreciación de una canción y sobre el cuidado del medio ambiente para ello contesta las siguientes preguntas ¿cómo te imaginas que quedará el video? bueno, espero poner todo mi esfuerzo para que mi video cumpla con mis expectativas y del público a quien deseo dirigirme ¿cuántos minutos durará? un aproximado de 2 a 3 minutos ¿qué textos incluirás? los textos necesarios que estén en relación con el tema y la secuencia de imágenes ¿qué título le pondrás a tu proyecto audiovisual? por ejemplo cuidemos el planeta a través del arte utilizarás fotos ¿cuáles? sí, utilizaré fotos las fotos necesarias que tengan relación con el tema ¿qué partes tendrá tu video? bueno, inicialmente mi video tendrá las siguientes partes el título la descripción la secuencia de imágenes los subtítulos y otros que pueda añadir ¿dónde grabarás el sonido de tu video para asegurarte de que no haya eco en la grabación? buscaré un lugar de mi casa donde pueda aislar en lo posible los sonidos del exterior puedo colocar elementos que tengo en casa en este espacio puede ser una alfombra en el suelo pueden ser cortinas un librero en la pared puedo colocar tela utilizarás alguna canción en tu video ¿qué parte de la canción emplearás? puede utilizar una o dos canciones y las partes de la canción que ayuden a transmitir la idea o mensaje ¿qué material de apoyo? fotos sonidos imagen música dibujos audio videos textos u otros utilizarás en este caso tengo que decir que utilizaré todo material de apoyo disponible como música dibujos audios fotos videos y textos ¿a quiénes estará dirigido tu video? ¿a través de qué medio compartirás tu video? ¿estará dirigido a las familias en general? puede utilizar todos los medios disponibles disponibles con los que cuento ¿qué quieres lograr al elaborar tu video? transmitir un mensaje que permita reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y además involucre a las personas a actuar con acciones inmediatas elabora un guión narrativo y un guión gráfico tenga a la mano el texto que elaboraste en la actividad anterior para convertirlo en un guión narrativo el cual te servirá para grabar un audio recuerda que no debe durar más de dos minutos enseguida elabora un guión gráfico según la resolución de las preguntas de tu planificación del proyecto artístico es necesario que tengas a la mano lápiz y papel lo primero que debes hacer son los recuadros necesarios para elaborar el guión gráfico después dibuja en cada recuadro la imagen que represente los momentos que contendrá tu video ten en cuenta que debes incluir las imágenes y los textos que aparecerán en la pantalla muestra el guión gráfico a tu familia o amistades explicándoles previamente lo que quieres lograr con tu video pregúntales qué es lo que te recomiendan mejorar o modificar realiza los cambios necesarios de tu guión gráfico reflexiona y anota en tu bitácora cuál fue tu idea inicial para elaborar tu proyecto artístico audiovisual ha cambiado tu idea al planificar elaborar y mostrar tu guión gráfico como inicialmente pensé en realizar un video musical luego de desarrollar el tema del cuidado del medio ambiente pienso en planificar mi guión gráfico y lograr que mi video permita comunicar mi idea sobre el tema de que te has dado cuenta al planificar y elaborar tu guión gráfico que a través de la planificación puedo organizar mejor mi secuencia de imágenes y seleccionar audios y sonidos de acuerdo al tema que quieres que piensen las personas cuando les muestres tu video terminado que te gustaría que hagan luego quiero que piensen primero la importancia del tema desarrollado en el video la tierra la tierra era fértil y el río se secaba su siembra se perdía vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua el futuro es que en tus manos vamos a quedar tiempo y pesa vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua el futuro es que en tus manos vamos a quedar tiempo y pesa allá vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua el futuro es que en tus manos vamos a quedar tiempo y pesa vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua el futuro es que en tus manos vamos a quedar tiempo y pesa allá